Y tú te vas jugando enamorada Todas las ilusiones y patadunas que se dejan alcanzar Y no verás que lo que yo te ofrezco es algo intuficial Y tú te vas jugando enamorada Te enredo con las noches Entre historias que nunca se me olvidar Te perderás dentro de mis recuerdos Por hacerme yo llorar